Video, gracias por compartir y por darme las felicidades. Nos vemos en un próximo video. Bye. Hola, ¿qué tal mi gente linda de Las Vegas? Mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate hispano aquí en Las Vegas. Y como todos los sábados a las 3 de la tarde, estamos acá con Elvira Rodríguez, su prestamista de confianza. Entonces, bueno, ahora mismo, bueno, ustedes, gracias por todas las felicidades. Acá tengo muchos saludos y personas que me felicitaron por la compra de mi casa. Y el título del tema de hoy es, ¿será este un buen momento para comprar casa? Bueno, y eso fue la semana esta pasada. De hecho, fue el día 11. ¿Qué día cayó? Sí, esta semana. Esta semana acabo de comprar una casa. Tengo también a uno de mis asistentes comprando casa en este momento. Pues muchísimas gracias a todas aquellas personas que me desearon muy buena vibra. Y las felicidades por haber comprado la casa. Y la pregunta es, ¿es este muy buen momento para comprar? Bueno, déjenme explicarles primero quién soy yo cuando estoy comprando algo. Pregúntenle a todas las personas que me conozcan bien. Yo posiblemente soy una de las personas más tacañas y no me da pena decirle. Y bien desconfiado. Me imagino que muchos de ustedes también lo son. Hay muchas personas que son fáciles para soltar el dinero. Yo no soy una de esas. Yo analizo, tuve que analizar bien el mercado. Tuve que analizar, de hecho, puede preguntarle a Elvira cuántas personas comparé mi préstamo para ver que tenía un buen préstamo. Elvira me ayudó mucho con el tema del préstamo. Bueno, es que son tantas las cosas y tanto los números. Los miro, los remiro y veo el mercado cómo está. Porque está subiendo tanto los precios de las casas que hasta uno mismo. Y la preparación del préstamo nos tomó mucho tiempo también. Exactamente. Eso no fue fácil para mí. Y yo fui uno de esas personas que estuvo que esperar a comprar casa en este momento porque me costó una mala preparación de mis taxes. Un año. Me costó un año de esperar más. Y un año representa un buen porciento de, posiblemente un 10 porciento, quizás puede ser hasta 20 mil dólares por no comprar el año pasado. Y así el año antes pasado. Muchas veces... Y este, bueno, este es una casa que no es una casa de inversión. Es la casa donde voy a vivir, pero no es mi primera casa. Entonces yo tengo ya más casas a las cuales estoy rentando en estos momentos. Pero bueno, ¿cuál es la idea? Me tomó, a mí me toma mucho trabajo ver si me doy el próximo paso. Voy a dar un próximo paso para mi próxima inversión. Muchos de ustedes todavía no tienen su primera inversión. Bueno, para aquellas personas que todavía... ¿Y si producción me puede quitar la musiquita? Sí. Porque a veces cuando yo oigo música y estoy hablando de cosas en número serio, me parece que no estoy hablando serio. Y estoy hablando bien, bien serio porque esto es un tema muy importante porque la comunidad latina, a veces... Y por eso es el sentido de este palabra. Somos latinos, vinimos acá, no nacimos acá. O por lo menos yo no nací acá. Me imagino que a muchos de ustedes también les pasa lo mismo. Llegar acá, a este país, que Dios gracias por la oportunidad de darnos y venir a este país, ¿verdad? Sí, al igual. Y darnos esa oportunidad de venir... ¿De dónde eres, Elvira? Mucha gente nos conoce. No hemos hablado mucho, pero para aquellas personas que no nos conocen y que por primera vez está viéndonos acá... Yo soy del estado de Jalisco, de México. Y no emigré hasta los Estados Unidos hace que tenía 13 años, Juan Carlos. Entonces yo también. Exactamente. Entonces, llegar acá a una cultura completamente diferente a la que tenemos... Sin el idioma, sin nada. Exactamente. El idioma nos hospeda bien fuerte. Entonces a veces es una barrera a la hora de progresar. Yo, imagínate que yo fui... Yo caí en el segundo nivel de inglés. Por lo menos yo sabía decir dos o tres palabras. Yo no sabía nada. Nada, nada de nada. Yo entré en cero. Me decían hi y no sabía ni qué era eso. Bueno, yo por lo menos sabía decir, bueno, my name is Juan Carlos. Bueno, anyway, es un proceso duro y una transformación de la educación de nosotros los latinos cuando llegamos acá. Entonces comprar casa se nos hace a veces un sueño imposible porque no sabemos cuáles son los pasos que tenemos que hacer. Y a la hora de que a veces pensamos que sabemos, pero a veces... Bueno, la cosa es el tema... Y no conocían nada de crédito. ¿Tú conocías el crédito? En Cuba. En Cuba yo no tenía ni cuenta de banco. Y el único crédito que conocía era la de la vecina que vendía huevos y le decían, nos te pagamos la semana que viene. Y la semana pasada, ya. Y ven, no se paga. O sea, pero es lo que yo sabía de crédito y de finanzas. No, ni idea. Y entonces lo más lindo, Elvira, esta es la cosa. Cuando yo vengo, bueno, mi primera cuenta de banco en mi vida, la saqué acá. Bueno, acá fueron muchas cosas. Mi primer carro, mi primera casa, mi primera cuenta de banco, mi primera laptop, mi primera computadora. Todo. Exacto. Entonces, el preguntarle a un banco, fui a un banco, fue mi primera cuenta de banco, fui a Huelfarco, fue mi primer banco donde yo abrí mi cuenta de banco personal. Y después fue Banco América. Y tuve mi segunda cuenta personal en Banco América. Entonces, yo preguntaba a las personas que estaban ahí, vean acá, ¿cómo funciona el crédito? Pensaba que la gente del banco sabía. No todos saben. No todos saben. No todos saben. Yo le preguntaba, ¿cómo yo puedo incrementar mi crédito? Y el problema es que tienes que tener muy, muy, mucha experiencia. Y es que hay diferencia entre una prestamista como Elvira a una prestamista que esté, no es prestamista, ¿cómo es que se le llama cuando tú trabajas en un banco? A un personal advisor o un, sí, no, personal advisor, una persona que está ahí en el banco trabajando. Porque esas personas que están trabajando en el banco, la mayoría son jóvenes que empiezan su carrera ahí en el banco. Porque de hecho, bueno, a veces los bancos más grandes son los que menos pagan. Y tienes que recordar que la manera en el sistema que ellos funcionen es, obviamente, entre más cuentas abran, mejor para ellos. Y entre más usas de las cuentas que abren, mejor para ellos. Exactamente. Entonces, el consejo que ellos te van a estar dando, obviamente, es para la conveniencia de ellos. Entonces, yo le preguntaba de, bueno, ¿cómo puedo incrementar mi crédito? Uno me decía, en Banco de América me decían una información y en el otro World Falcon me decían otra información. La verdad que no sabía. Entonces, empecé a investigar es que la escuela acá en los Estados Unidos. No lo aprendemos. Ni los americanos. Entonces, cuando tú vienes a ver, los americanos a veces tienen los créditos tan más malos que uno. Porque es que no se da en la escuela. Entonces, este es un país tan bondadoso que, bueno, te metes en problemas y, bueno, aquí tiene la gente familia. Y entonces la familia te da, y puedes trabajar. Y también en este, tenemos un sistema que también, bueno, aparte no aprendemos cómo administrar las finanzas, pero tenemos un sistema que hace tan fácil poder entrar en deudas. Exactamente. Es muy fácil entrar en el ritmo de las tarjetas de crédito y la deuda y no poder salir y que no nos alcance el cheque. Bueno, aquí está el tema del día de hoy y, bueno, vamos a pasar a ese tema muy pronto. ¿Por qué me tomé yo la decisión de que tenía que comprar casa? ¿Por qué? Es posible que dentro, siempre la economía sube y baja. Y si ha subido, la preocupación de la mayoría, inclusive mía, la preocupación de la mayoría de las personas es que todo lo que sube tiene que bajar. ¿Me entiendes? Y la burbuja. Entonces, sí, y si hace poquito, en el 2008, hubo, explotó y bajó tanto las casas, todavía no han pasado 10 años. Ya han pasado 10 años. Entonces, bueno, y si vuelve a pasar, todavía está en la mente de muchas personas. Pero no estamos 10 años todavía del término más bajo, el término más bajo fue en el 12. Sí, del bajón de las casas. Como por ahí por el 10, el 10, el 11, porque ya empezó, el 10 y el 11 empezó a estabilizar y al 12 fue que empezó a subir. Entonces, bueno, de eso vamos a hablar. Pero Elvira, cuéntanos qué traes para aquí, para no solamente va a aprender cómo está el mercado, por qué yo decidí comprar casa en este momento. Y recuerden que yo no soy una gente que da un paso. Es muy quisquilloso. Y sí, me gusta ver mucho los números. Hoy les voy a enseñar muchos de esos números por los cuales yo estoy pasando. Yo, ya sabes que ya perdí la pena y el miedo de decir que soy tacaño. Ahora me siento orgulloso, Elvira, de ser tacaño. Que qué, que no, ahí está la producción. Producción. Producción se parece un poco a mí. Producción se parece un poco a mí. Y Elvira yo creo que también es un poquito parecido a mí, Elvira, o cómo? Si le preguntas a la mía de la gente, no creo que diga que soy. Lo contrario, dicen que soy muy floja. ¿Cómo? Ah, bueno, no sé, no sé, te pregunto. No sé cómo, esto, pero yo ya no me da pena decir que es tacaño. Y te sabes por qué, porque el éxito mío ha sido por saber administrar mi dinero. Y bueno, y si tengo varias casas y si he podido seguir adelante, yo solo. Aquí no hay que Donald Trump, que tenía un papá rico. No, 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 no. Solito. Y entonces me imagino que es el mismo ejemplo de muchos cubanos, de muchos cubanos, de muchos latinos que nos están mirando en este país. Porque como mismo pasa en Cuba, pasa en México, pasa en Argentina, Brasil, Colombia. Ahora en Venezuela, muchos problemas. Somos, somos... Luchadores. Sí, emprendedores que vienen a este país, echar para adelante, y este país nos da la oportunidad. Y yo siempre he dicho que todos los latinos somos ingenieros. ¿Somos ingenieros? ¿Cómo así? Sí, porque todos los días nos la ingeniamos para sacar el día. Tenemos que hacer algo para sacar el día y poder mantener a la familia. Bueno, y ya te digo, no me da pena decir que soy tacaño, me ha dado orgullo. Muchas personas a veces viven el día a día y gastan el dinero y yo doy pasos sólidos. Me gusta dar pasos sólidos y me gusta tener todo pago, no deuda, pum, ese es mi criterio. Entonces, gracias a Dios por hacerme tacaño. La verdad que es proporcional a éxito. Y mira, ahí están los likes de... Estoy agradecido por eso. Y antes me daba pena decirlo, la gente me equivocaba. De hecho, tengo como dos o tres novios que me decían que yo era tacaño. Bueno, bueno, si vienes a ver en el pasado, muchas mujeres a veces se fijan por cuánto puedes darle, ¿no? Y entonces no siempre se fijan en tu éxito, en cuál tus ganas de salir adelante, sino que a ver, a ver cuánto podemos... No sé, ustedes saben a dónde voy. Y yo tal vez no me considere en esa parte de ser tacaño, pero yo me considero una persona que puede administrar mi dinero y sé cuánto puedo dar y cuánto puedo mantener para mí. Dice, no lo re... Dice Gillian, no lo corredora. No, no, corredora. No, ¿cuáles son los puntos de arriba? Feliz día. Bueno. Rafael. Saludos, Juan y Elvira. Tremendo team. Ah, mañana viene el Día de los Padres, no podemos dejar. También tenemos que dar los saludos a todas las personas que son papás. Juan Carlos, no se te olvide. No, más felicitados, mira. Felicidades a ti. Gracias, ya. La bebé tiene un año. Ya, ya, ya. Felicidades al papá. Sí, entonces, bueno, felicidades para todos los padres que están por ahí conectados y viéndonos ahora mismo. Y bueno, antes de pasar, vamos a ver, hoy quizás, vamos a ver, ojalá que los padres sean los que... O bueno, si son las madres, para que les regalen el regalo a los padres. Pero miren los regalos que tenemos, que nos trajo Elvira hoy para aquellas personas. Así que, si no han comprado todavía el regalo de los padres y si usted todavía no se ha comprado su regalo, ¡pum! Este es el regalo que se puede hacer. Y estos son los regalos que trajo Elvira. ¿Y qué tiene que hacer? Ahora le decimos, Elvira, ¿qué nos trajimos? Y dino, ¿qué hace falta para que las personas puedan llevarse estos regalos? En consideración del Día del Papá, y yo sé que la mayoría de los papás son bien técnicos, el día de hoy ha traído un poquito más de en esa categoría. Entonces, para todos los que nos están mirando el día de hoy, tenemos un ventilador para que se mantenga fresco. Eso para el calor que hay aquí en Las Vegas, ¿verdad? Para el calor que empieza a llevar aquí a Las Vegas. Para todas las personas que conducen y siempre están en el teléfono con la mano o que se los cae a un lado, tenemos también un... ¿cómo se llama? ¿Es un estante para el teléfono? Un sujetador. Un estante para el teléfono y tenemos una bocina de Bluetooth para todos los que les gusta escuchar música y bailar mientras que limpiamos la casa o cocinamos afuera. Y para que estén manejando siempre sin el teléfono en la mano, también tenemos un Bluetooth para que puedan escuchar las conversaciones, nada más sin mantener las manos fuera del volante. Bueno, perfecto. Oye, me alegra los comentarios que veo por acá. Dice Ana Mesa, no es ser tacaño, pero sí ahorrativo. Pues gracias. Y dice Rafaela, no es ser tacaño, es ser previsor. Yo creo que sí. Está como por ahí las palabras. Ahora, entonces, bueno, Elvira, ¿qué tienen que hacer las personas para ganarse estos regalos? Y vamos a pasar a los saludos. Un momentito. Danos unos likes, así que para toda la gente que nos está mirando, den un like. Comparta con sus mejores amigos para que puedan aprender lo que nosotros estamos tratando de hacer para ustedes. Y seleccionen tres números del 1 al 75 para que puedan participar en la Rafaela. Entonces, antes de pasar a decir qué son las cosas, si es este, por favor, producción, póngame el tema del día de hoy. Si es este, pero déjame los saludos, porque ahí voy, ahí voy a los saludos. Si es este, será un buen momento para comprar o qué me hizo a mí comprar esta semana pasada y por qué mi equipo de trabajo también está comprando casas. Si quieren saber todos los números que tuve que analizar yo para poder decidir y comprar casas. Bueno, y Elvira también compró. Yo también compré. ¿Este año tú compraste hace cuántos meses? El día 28 de enero me entregaron las llaves de la casa. 28 de enero. Tantas personas que están en este negocio, porque no, te estoy diciendo, todavía, todavía el que lava carro o el que limpia bota, compra una casa y dice, bueno, a lo mejor lo compró porque el vecino compró. Bueno, y te digo que yo sé que Elvira también es una persona de números. Sí, yo también tuve que analizar muchas posibilidades también cuando yo lo compré. Ajá, y entonces, bueno, les vamos a estar diciendo por qué y si es buen momento o no o qué fue lo que hicimos nosotros para saber si era buen momento o no para comprar casa. Así que manténgase conectado porque le tengo información de punta. Información que le puedo asegurar que ni, yo diría que yo no he visto a nadie hablando de este tema así a tanto detalle. A fondo es como lo vamos a conversar el día de hoy. No he visto ningún reta, ningún re alto. No he visto ningún re alto que haya estado hablando eso, ni en inglés, fíjate. Algunos datos estadísticos sí lo van a ver, pero así con el detalle que yo lo voy a estar poniendo acá, no he visto ninguno. Y bueno, porque lo primero que yo hago antes de venir acá es buscar, a ver cómo está la competencia. Ver cómo no hay ni americano ni... Bueno, vamos a saludos un momentico y los saludo rápido, rápido. Elvira, ¿tienes ahí para saludar? Mira, mira, la persona aquí que estoy mirando en este instante es Dinora López. Muy bienvenida al programa. También tenemos a Wendy Aguilar, a Jorge Hernández y Rafael Fernández Quintana. Bueno, yo tengo por acá a Holm, estaba por ahí conectado. Candela Clavel, Portillo. A Jorge Hernández y Heidi Torres. Y yo a Sebastián González y a Jillian Pérez. Tengo yo. A Jillian, déjame decirte, Jillian, hoy estábamos dando porque los martes, ¿sabes que damos un hotel con Diana? Sí. Nuestro espectamista, saludo para Diana. O estábamos hoy haciendo el video para las personas que, los que se conectan los martes, pues estamos ofreciendo un hotel. Si gana usted un premio, el último martes de cada mes puede ganarse una reservación la noche en un hotel. Y hoy estamos dando a una persona, a Reina, y mañana va a ser el de Jillian, que también se ganó otro hotel. Entonces, felicidades a aquellas personas que se ganaron los hoteles. Entonces, nadie, nadie da más que aquí este programa de Aprende y Gana. Y entonces, usted va a estar aprendiendo y ganando. Nadie le da más. Yo lo he visto. Si hay alguien, por favor, que me lo diga. Mira, Juan Carlos, también aquí nos saludos. Tenemos a Erika Inoco, Gustavo Quechol. Tenemos a Alberto González. Tenemos a... Keila Posto. Ana Mesa, sí. Daniela Reyes. Daniela, me parece, ¿verdad? José Alexis Cabrera. Saludos. Tengo a Sebastián González. Y tengo... Nadie Rodríguez. Tengo, 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 tengo por aquí. Dándole para abajo. Y Lenny Moreno, que compró, creo que... Está comprando. Está comprando. Y Candela Portillo. Ya la saludamos. ¿No? Saludos. Cindy Miranda, saludos. Rafaela, que bueno, ahorita la mencioné. Y a Gillian. Y tengo a Aidee de Sala. Y dice, yo, dice Aidee de Sala. Y yo, yo. Aidee que estabas calladita por ahí, no te veía. O por lo menos no salía en mi teléfono. No sé por qué. A veces esto son cosas de Facebook. Sí. Y este... También tenemos a Sebastián González. Tengo, 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 tengo. ¿Qué más? ¿Qué más me queda por acá? ¿Qué más me queda? ¿Qué más me queda? A Cristina. Dinora López, Wendy Aguilar. Wendy también se ganó un premio. Creo que ya Wendy fue a recoger el premio. Todavía me llamó, me mandó un mensaje que iba a recoger el premio, pero no sé. ¿Wendy, ya recogiste? Todavía no creo. Jorge Hernández. Saludos, Jorge. Dice Aidee de Sala. Felicidad a todos los que ya compraron casa y felicidades para todos los padres en su día. Felicidad a todos los padres. Gracias. Sí, claro. Con los comentarios. ¿Cuáles son los números disponibles? Wendy, pon los números y nosotros te rectificamos cuáles son los números. Ah, mira, pero creo que ya Pedro puso. Saludos, Sebastián. Felicidades. Espero que estás saludando y felicitando a Sebastián por el Día de los Padres. Felicidad a todos los padres. Entonces, bueno, nada. Vamos a entrar en materia porque de esto es que muchas personas, muchos latinos, salimos adelante. Uno, gracias a Dios, yo les voy a estar enseñando todos los pasos que yo y las personas de éxito que están a mi alrededor. Siempre me lleno, me rodeo de personas de éxito. Acá tengo a una muy buena persona. Gracias a, ya llevamos muy, mucho tiempo ya. Ya vamos para dos años y medio, Juan Carlos. ¿Quién ha ido a pensar que iba a nos durar tanto tiempo? La verdad que no, ¿eh? Y bueno, la verdad que hicimos muy, muy buen match porque Elvira es, yo estaba siempre buscando prestamistas latinos que les guste trabajar. No todos los prestamistas son iguales, les digo. No todos los prestamistas les gusta trabajar. Mira, un sábado hoy acá, Elvira a la hora que nosotros, los clientes, bueno, ahí lo están, los clientes que hemos tenido, cada vez que han llamado Elvira, a cualquier hora, no es que es un banco que va de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Elvira es más flexible, lo puedes llamar a horas disponibles que, mira, hoy sábado aquí estamos trabajando para ustedes, para todos los latinos que se deciden y compran casa. Y bueno, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué van a hacer? Bueno, ¿por qué? Vamos al tema de hoy. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es, y si producción me va, vamos a contarte de 1 a 3 para sacarla, mi presentación que tengo de hoy. ¿Será un buen momento para comprar casa? ¿Por qué yo decidí comprar casa? ¿Por qué Elvira compró casa este año? ¿Y por qué producción está comprando? ¿Y por qué usted todavía no está comprando? ¿Y si se demora? ¿Qué va a pasar? Bueno, producción, a las 1, a las 2 y a las 3. Ahí va la materia. Entonces, bueno, aquí tenemos una presentación. Esta presentación es la ISO. Yo digo, yo hace rato estamos poniendo datos estadísticos acá y hasta ahora fue que el GSBR, ya hace un poquito atrás, ¿no? Tiene esto y dio unas estadísticas de lo que pasó en el 2018, del 2017 a 2018. Y es una estadística que les va a dar sentido a ustedes, me dio sentido a mí, de que porque es un buen momento, porque yo creo que las casas en Las Vegas van a subir de aquí a 5, 10 años más. Las casas en Las Vegas van a subir una buena cantidad. ¿Y qué me hizo pensar a mí eso? Bueno, síguenos porque ya te digo, acá está South Nevada Marker Day y vienen todos de dónde salen las informaciones que sacó la estadística. Las estadísticas del GSBR, para los que no conocen, es la empresa o la agencia que tiene todos los real estates o todos los real estates que tienen licencia en Nevada pertenecen al GSBR. Y de esa corporación de RealTour es que está saliendo esta información, por supuesto. Ellos ponen también referencias de dónde sacaron esta información en cada uno de estos slides. Entonces, dice, producción, por favor. Residente, así empieza su primer slide. Fíjate, yo hemos llevado mucho de esto que hemos estado hablando, Elvira. Sí. En todas las presentaciones anteriores cuando hablamos de estadística. Y la primera slide que ellos tocan, hablan sobre el crecimiento de población. Y ahí está. Siendo Nevada el primer estado con más incremento de población. El número uno. Número uno en el 2018 en crecimiento de población. Y lo sacaron. Ahí está, U.S. Census Bureau. Ok. Ahí está. Si no lo pueden ver por ahí, a lo mejor en la pantalla, pero aquí está, chiquitito acá. Ok. Bueno, y después está Idaho. Pero bueno, somos el número uno en crecimiento de población. Bueno, ¿por qué será eso? Bueno, ahora vamos también a dar otros números para que ustedes vean por qué. Es que las personas están viniendo acá. A la fe, ¿verdad? Sí. Y el segundo, mira, aquí está. Esta área de acá es donde más incremento de población. Y Florida, ¿será la temperatura que hay por acá o qué será que aquí, eh, mira? Es una buena pregunta, ¿eh? Y yo digo, es por, bueno, mi teoría es por lo mismo de que lo del estado de California ya ha subido a una cantidad, ahora se está redamando a los estados que están vecinos. Y como puedes mirar, California, Washington siempre ha tenido, perdón, California y Oregon en los últimos cinco años han tenido una economía tan fuerte que ahora se están expandiendo los estados vecinos de esos dos estados. Es una teoría, la teoría es que, bueno, las personas emigran, vienen por acá mediante México, no solo personas de México, no todos. Yo entré por frontera también y precisamente por México. La mayoría de los latinos entramos, entramos por acá por México y entonces ya después cuando está tan caro California que se dan cuenta que hay que ir a otro. Y sí, entonces no vas a ir, obviamente, hasta la mitad del estado, vas a ir al estado vecino, que es el que más cerca está de la familia, el que más cerca está de los amigos, el que está más conveniente. Entonces es por eso que se va flexionando hacia ese estado. Y bueno, no está muy lejos de la realidad porque ahora vamos a estar viendo cómo el 27.000 personas han emigrado en el 2018 acá a Las Vegas. Y vamos, no es porque se lo diga yo, se lo voy a mostrar ahora por las estadísticas que nos están mostrando acá. Entonces, Nevada Population and Growth, estamos viendo el incremento de población y crecimiento. Entonces aquí tenemos dos tablas, la diferencia entre una y la otra está aquí en millones y acá en porcientos. Estamos hablando que en el estado de Nevada ya hay más de 3 millones de población, de la población. Y si ustedes están viendo desde el 2008, cómo va el incremento y sigue el incremento y ahí paulatinamente no ha dejado de crecer. En los últimos 10 años. Entonces estamos mirando una materia de 10 años, Juan Carlos, y puedes mirar que constantemente, especialmente en el tiempo cuando nosotros la economía bajó, no dejamos de crecer. Déjeme explicarle para aquellas personas que no tienen tiempo, esto es una muy buena presentación que les tengo acá con números exactos para como me gustan a mí, porque yo sin número no camino. Así que no va a haber tiempo, son 56 slides. Solamente vamos a llegar hoy, vamos a ver 27 gráficas donde van a estar sacando muy buena información que le puede definir a usted, información en vez de guiarse por el vecino, que el vecino le dijo, no, esto ya tiene que subir, tiene que bajar, porque, bueno, esto sí le va a dar muy buena información y va a sacar a usted buenas conclusiones porque cada cual saca sus propias condiciones, pero ya yo saqué las mías y fue por esta gráfica. Entonces, déjese de guiarse por personas que, no sé, yo no se guíe por nadie, guíese usted por la estadística, por la, estos son los números, los números son los que hablo. Por la información que está disponible. Exactamente, y eso es lo que tiene que usted mirarse a la hora de tomar una decisión. Hace siempre los latinos nos guiamos y las personas que tenemos, mi mamá, ay hijo, no, todavía no, esto ya tiene que, oh, mi mejor amigo, siempre buscamos a la persona cercana, aunque esa persona no sepa nada de estadística. O no trabaje ni siquiera en el negocio. Exactamente, entonces, listo. Entonces, bueno, esto, como les decía, fíjense que no es lo mismo por ciento de crecimiento que incremento, ¿no? El incremento de población va aumentando, el por ciento ha ido aumentando constantemente en los últimos años. Se pasa que en el 2011 fue cuando bajó la economía y todo con el tema de, entonces mucha gente va a parecer que no es que, fíjense, que no es que no dejaron de venir gente. Mira, este es el 2011 y vino más gente, este es el 2008 y en el 2009 vinieron más gente. No es que aquí quiso decir que hubo un bajón, sino que el crecimiento no fue a la misma. Entonces, si empezamos con, vamos a decir, en esta estadística está diciendo, si empezamos con 2.7 millones, subió un poco, pero no a la misma cantidad o nivel que estamos ahora. So, miren entonces, ¿cuál es la próxima gráfica? Este es el condado de Clark, la población en el condado de Clark. No es lo mismo el estado de Nevada que el condado de Clark. El condado de Clark incluye todo lo que es Las Vegas, Las Vegas, Henderson, Summerlin, todo eso y bueno, creo que incluye a Perú. Perú no sé, ya es el condado de Nile. Entonces, bueno. También están las otras áreas cercas que vienen siendo, ¿dónde están? Ahí no estamos incluyendo Carlson City, nada de eso. Nada de eso, ya es otro condado diferente también. Condado de Clark. Busca, usted puede buscar ahora mismo en Google. Creo que lo tenías también ahí. Sí, lo tenía. Déjame ver si lo puedo poner. Aquí, aquí lo tengo, yo creo. Sí, ahí está, la segunda tableta. Ahí. ¿Este? Sí. Ah, bueno. Aquí está. Déjame ver si lo puedo agrandar un poquito. Bueno, aquí está, como veis, el condado de Clark. Yo lo había buscado antes porque bueno, es importante a veces saber. Este es el condado de Clark. Se lleva toda la parte de abajo de lo que es Nevada, pero, y se lleva todo a Las Vegas, ¿ves? Pero no se lleva a ver. Como puedes mirar, Mezquite también es parte del condado de Clark. Entonces se expande hasta la punta de la Mezquite. ¿Sabes qué? Yo creo que estaba, cuando estaba viendo ahí, creo que el Lake Mezquite se lo lleva a la mitad. Parte de Arizona y parte de acá. El río lo pican a la mitad. Sí. Bueno, ahí, ahí vamos a, seguimos en la presentación entonces. Entonces, eso es lo que es el condado de Clark. Clark Country Population Growth. Eso quiere decir el condado de Clark, el crecimiento de población. Bueno, ya lo habíamos visto más o menos, y ya hemos visto como en 2007 subió a un 2.2%. Del 7 al 18, sí. Y aquí estamos viendo desde el 2000. Eso. Entonces vamos a, ahora están comparando en esta gráfica los 30, fíjense que no son los 30 estados, MSA son, traducido al español, son las áreas metropolitanas. ¿Qué cosa es un área metropolitana? Las ciudades. Las ciudades más grandes de Estados Unidos. Una área metropolitana es un área de mucha población, de donde hay mucha población. A lo mejor hay un pueblecito en un estado, eso no es un área metropolitana. No se considera. No se considera. A lo mejor hay un indicador quizás de cantidad de habitantes que tiene que haber para hacer un área metropolitana. No sé exactamente. Como pueden mirar California, tienen muchas áreas metropolitanas. Tenemos a Los Ángeles, a San Francisco, a San Diego. Pueden mirar ahí todas las otras ciudades que se consideran por la cantidad de gente que está viviendo ahí. Entonces aquí están las 30 más, con más crecimiento de población. Y entonces Las Vegas, cuando comparas con las áreas metropolitanas, es la segunda área metropolitana con más incremento de población. O sea, dentro de las, de todas las áreas donde más incremento de población hay, Las Vegas es la segunda más. Está seguida por Florida. Estamos ahí haciendo chachá, como decimos. Está casi que al mismo nivel. So, para que tengan un nivel comparado a nivel, fíjate, no estamos hablando de estado, sino de áreas ya. Y estamos comparándonos con, déjame ver si está New York. Mira New York por donde está. So, hay más incremento de población que New York. Y antes, Los Ángeles tenía una población, un crecimiento rapidísimo en Los Ángeles, por lo mismo que era una de las ciudades donde más gente emigraba por el estado. Pero mira ahora, ¿dónde se ha quedado? Pero fíjate que no todos los estados en Florida, es solamente Orlando. Porque mira, aquí tengo Miami. Estamos por arriba de Miami. Sí, correcto. Estamos por arriba de Miami, por San Diego, de Boston, Washington, Portland, Sacramento, Houston. So, estamos por Tampa. Mira, Florida. So, solamente Orlando, la área metropolitana de Orlando. Está, parece que mucha gente está yendo por Orlando. No sé, ¿estará bueno Orlando? Bueno, la última vez que fui para allá, estaba haciendo un poquito de research. Las casas todavía están razonables a comparación a otras ciudades. Ah, bueno. Entonces, bueno. Ahí está. Y estamos viendo cómo el área de Las Vegas, el área metropolitana de Las Vegas, es el segundo más incremento en la nación de las 30. Pero, ¿regresa al otro slide? ¿Lo puedo regresar? Te iba a mostrar. Mira cómo está Pittsburgh, Pennsylvania. ¿Y qué pasa? Yo no creo que está. Pero miran cómo se, de vez de estar aumentando, la gente se está yendo de ese estado. Está negativo lo que quería apuntar ahí de esa gráfica, Juan Carlos. Exactamente. Parece que Chicago, Pittsburgh no está la cosa buena. Bueno. Entonces, miren esto. Miren esto, lo que dice acá. La traducción en números. En números. Es decir, ese 2.2 por ciento de incremento representa 47.355 residentes. Voy a repetir. Ah, bueno. Este lo está acabando ahí. 47.355 personas vinieron en el 2018. Ese incremento es el 2.2 por ciento. Son casi 50.000 personas en el 2018 solamente. En el 2018 solamente. ¿Cómo se traduce eso? Son alrededor de cada día. Bueno, en el 2018, para ser exacto, podemos sacar a la cuenta que 130 personas venían por día a Las Vegas. 130 personas venían a Las Vegas, lo que equivale a 5.4 personas por hora venían a Las Vegas en el 2018. No sé ahora, no sé ahora, pero todavía sí. Las estadísticas se sacan. Bueno, todavía estamos en el 2019, pero todavía ya se está terminando el estadio y todas las cosas que también le vamos a dar información de todos los proyectos de producción. ¿No nos podemos poner en la esquinita por ahí? Entonces, ¿qué más? Mira, esta es la estadística de los DMV, de Driver License Render. ¿Qué quiere decir Driver License Render? Mira, la persona. Cuando la persona se mueve de estado y entrega la licencia a ese nuevo estado donde está viviendo, es como mantienen también una cantidad de números de quién se está moviendo de un estado de dónde viene esa persona. Entonces, si se fija acá, para qué mi gente de California, 27 mil personas dieron su licencia en California para venir para Las Vegas. Correcto. Es un 36%. O sea, la mayoría de las personas, y eso es lo que estaba diciendo ahorita, la mayoría de las personas que vienen acá, vienen de California, 27 mil, 27 mil. De todas esas personas, 27 mil eran de California. Pero lo más bonito es que, como ustedes saben, muchas personas todavía vienen, están uno, dos, tres meses para probar cómo está. Las cosas son, de esos 27 mil, posiblemente el doble no se haya cambiado o una muy buena parte no haya cambiado su ID todavía pensando a ver si se queda o no se queda acá en Las Vegas. Sí, correcto. Entonces, recuerden que esos números pueden flexionar dependiendo de la situación de esa persona, como dice Juan Carlos. Si no están todavía siempre, no tienen un alquiler tal vez para largo tiempo o de seis meses, nada más están tratando de mirar dónde están, se pueden mantener con esa misma licencia. Entonces, después, Florida. Florida es el estado donde más personas vienen, segundo, después de California. Texas, Arizona, Illinois. Pero ninguno de esos estados se compara al vecino. California. Yeah. California. California. Mira eso. Estás hablando de California y cuatro. Ni añadiendo todos los demás, es lo mismo de Cali. Siete veces más que Florida. Está viniendo la gente de California. Wow. Wow. Entonces, tenemos aquí que Las Vegas es la... El estado... El crecimiento de trabajo más rápido de la nación. Exactamente. Gracias, Elvira. De nada. Es el estado con más... Yo lo iba a decir de esta manera, pero cuando trato traducir al inglés, es el estado con más crecimiento de trabajos en los Estados Unidos. Más 3.8% anuales. Estamos hablando de esto de diciembre de 2017 a diciembre de 2018. ¿Ok? Entonces, miren qué importancia de eso y qué tiene que ver el trabajo. Si está incrementando con el precio de la casa, vamos a ir allá. Vamos a ir allá. Pero Nevada, por eso es que tantas personas están viniendo, por eso es que Nevada está viendo por qué las personas están viendo. Y las personas pueden ver estos números. Estos son datos que los pueden encontrar online. ¿Ok? Entonces, miren acá. El crecimiento de empleo en las 30 ciudades más grandes de acá de Estados Unidos. Ahí estamos. En el crecimiento de empleo somos el cuarto más grande. Así es. Primero con Orlando. Orlando parece que está bien. Y la redundancia va ahí, Juan Carlos. ¿Cuántas veces hemos comentado que anteriormente, 10 años atrás, la única industria fuerte aquí en Las Vegas en sí era lo que viene siendo los casinos, lo que viene siendo los juegos de azar, el gambling? Y ahora, mira dónde estamos. Ahora es el 30% nada más, lo cual significa que las otras industrias están tomando ya posesión de la economía aquí en Las Vegas. Entonces, en empleo estamos entre las cuatro, entre las cuatro de más crecimiento en las áreas metropolitanas, acá en los Estados Unidos. Entonces, es un buen indicador que dice que hay trabajo. Vamos a venir para acá. Mira aquí que hay. El empleo en Las Vegas. Bueno, aquí estamos viendo ya desde el 2000 al 2018, 18 años de estadística en cómo ha estado del empleo. Y esto, déjeme. Pero mira, el punto está más bajo, Juan Carlos. Mira, el punto más bajo que fue el 10, 11 y el 12. Se supone que es cuando tronó la economía aquí en este estado. Mira cómo se compara todavía a esos tiempos del 2000 todavía. Hubo mucho crecimiento ahí. Esta tabla está muy curiosa y te voy a explicar por qué. Déjeme explicarle una cosa. Esto no estaba ni preparado, pero les voy a explicar. Para que vean qué curiosidad y qué bueno. Usted va a decir. Bueno, qué tiene que ver el tema del empleo con los precios de las casas. Correcto. Ok. Bueno, ahí les va. Les voy a. Esto no estaba preparado. Les voy a. Me voy a salir de acá y les voy a buscar. Acá en el GRBR. Nosotros acá los real estate. Tenemos donde tenemos que. Podemos buscar todas las casas y demás. Les voy a enseñar acá. La estadística que nosotros tenemos acá del incremento del precio por más de 10 años. Entonces, si yo voy a buscar el incremento del precio en las casas de familia y lo voy a buscar por lo máximo que tengo ahí y lo voy a poner de los meses por mes. Verdad. Miren, miren, miren cómo se comporta esta esta gráfica con respecto a esta gráfica. So, lo que te quiero decir es que, miren, del 2010, del 2010 al 2008, mira cómo ha estado el incremento de salario o de empleo. Disculpen, de empleo. Miren el incremento de empleo. Mira cómo va el incremento del precio de las casas. Para que vean cómo es relativo. Acá, en el 7, perdón, el 6, 7, 8, que era la economía más fuerte que hemos tenido en ese momento. También había, también había buenos precios. Los precios de la casa. Pero sin embargo, fíjate que cuando hubo el bajón acá, el 2010, 2011, pum, los precios bajaron. O sea, una cosa va directa con la otra. Conectado, claro. Si hay dinero, hay compra. Si no hay dinero, no se compra. Exactamente. Entonces, nos está diciendo Producción que es tiempo de rifa y nos quedamos en esta presentación. Nos estamos en el crecimiento de empleo en Las Vegas de un día, de un año, desde el 2000. O sea, para que ustedes puedan ver y tomar estadísticas. ¿Ya estamos listos, Producción? Entonces, bueno, vamos a, para aquellos que se están conectando, ahora mismo, si quieren ganarse un premio, nos dan felicidad a todos los padres y este es el momento para que usted pueda ganarse un premio para regalarle a su padre o a cualquier padre que tenga al lado suyo. Pues, mucha felicidad para todos los padres. Aquí tenemos los regalos, Elvira. Vuelven a decir y vamos a empezar a sacar el número. Mira, Juan Carlos, para todos los que están sufriendo del calor y quieren tener un airecito fresco, ahí está un ventilador. También tenemos a las personas que les encanta la música, especialmente ahorita que es el tiempo del barbecue y no estar afuera allá en la parrilla. Hay una bocina también que es wireless donde ustedes pueden escuchar su música. Y tenemos a las personas que les gusta o no tienen muchas direcciones o les gusta manejar en su carro y de usar el teléfono. También tenemos un stand para donde puede tener su teléfono. Y para que estén manejando con cuidado, tenemos un wireless audífonos para que puedan escuchar sus conversaciones. Entonces, bueno, vámonos, vamos a sacar esos números porque ¿qué tienen que hacer las personas para ganarse esto? Tienen que poner tres números del 1.75 en sus comentarios y con esos tres números del 1.75, pues entonces puede ya pasar el tiempo de que puedan ganarse estos regalos. Aquí también es Vira, un bombo, tiempo de rifa, entonces el Vira va a sacar una de esas pelotitas y si usted puso uno de esos tres números, lo saca a ella y usted se va a ganar un regalo como este. Por supuesto, recuerde que tiene que compartir y darle like a este video. Vamos a ver si este número alguien lo tiene. Vamos a ver. ¿Listos? Una, dos, tres. El número 15. ¿Quién tiene el número 15, producción? Hay un ganador. Hay un ganador. Eso le nos tocó a la primera vez. Perfecto. Mira, Juan Carlos. ¡Felicidades, entonces! A la primera tuvimos un ganador. Claro que sí. Aquí estoy. Ya hay una cliente que nos está llamando acá, que quiere comprar, que es primera compradora. Le llamamos a todas las personas que nos están llamando en este momento. Pues vamos, le vamos a llamar cuando terminemos esta directa. Entonces, Vira, ¿quién es la persona? Explícanos. Gustavo Quechot. Quechot. Ahí está. Ah, Gustavo. ¡Felicidades! Es el ganador. Entonces, ¿qué pasa si Gustavo no aparece, Vira? Bueno, si la persona no está mirándonos cuando nosotros hacemos la rifa, le damos un poco de tiempo para que pueda contestarnos. Y si no nos contesta en una cantidad de aproximadamente 10 segundos, nosotros nos la damos a otra persona. Claro que sí. Entonces, bueno, vamos a darle un tiempo porque siempre hay un pequeño retraso ahí en el tiempo, ¿verdad? Correcto. Por internet, cuestiona, porque estamos en vivo. Y entonces, bueno, Gustavo, por favor, conéctate. ¿Dónde está Gustavo? Gustavo, Gustavo, Gustavo. ¿Quién llama? Gustavo, por favor. Vamos a ver si lo podemos dar un mensaje. Gustavo Quechot. Conéctese. Bueno, ¿esperamos todavía un poquito más? Sí, vamos a esperar. Y entonces, de nuevo, felicidades a todas las... A lo mejor ya Gustavo empezó la fiesta del Día de los Padres, ¿será Gustavo? Sí. ¿Papá? Y vamos a empezar a cantar la canción de que no estaba muerto, andaba de parranda. ¿Cómo? ¿Qué canción? La de no estaba muerto, andaba de parranda. Exacto. Ya, y esa no me la conozco. Vale, para que veas. Esa no me la conozco, eh. Mira, que yo lo que hago es mucho reggaetón para esto. Gustavo, ¿dónde está Gustavo? Gustavo. Bueno, ¿qué creen ustedes? ¿Cuándo le damos? Le damos el next. A ver, ¿cuánto tiempo más queremos esperar a Gustavo? A ver, usted diga si quiere el próximo número o si ya estamos todavía esperando. ¿Dónde está Gustavo? ¿Dónde está Gustavo? Gustavo, Gustavo. Yo creo que vamos a darle con Teo. Sí, yo creo que sí. ¿Qué ustedes creen? ¿Le damos con Teo a Gustavo? Gustavo es un seguidor fiel, yo le doy 30 segundos más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Gustavo. A mí se me hace que está jugando el juego de Jotini. ¿A la escondida? Sí, exacto. Bueno, entonces... ¡Con Teo, con Teo! ¿Qué es lo que le damos con Teo a Gustavo? Entonces, Gustavo, vamos a contar del 1 al 10. Y si Gustavo no aparece, colorín, colorado. Y si Gustavo... A una. ¿Estamos listos? Dos. Entonces dice... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ¿Se te acabó tu tiempo, Gusti? Gustavo, bueno, esto es... Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente y... Amanece en la bonita. Dice, dice Provisión que amanece en la bonita. Entonces, bueno, nada, entonces vamos a sacar otro número de Olvira porque... El que sigue, el que sigue. Y el que gana es el que se queda hasta el final. El que está conectado. El que está conectado es el final. No, 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 no. Gustavo se fue de Paris. Sí, así es, te digo. Dice por ahí que Gustavo se fue de Paris. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cindy es la ganadora. Vamos a ver si Cindy está conectada. Hace falta que no le pase igual que a Gustavo. Pero yo vi a Cindy por ahí que estaba conectada ahorita. Sí, parece que estaba tomando comentarios. Mándale un mensaje a Cindy. Cindy, conéctese. Cindy Miranda, conéctese. Conectarse, conectarse. ¡No la veo! a mi se me hace que se fue con Gustavo yo creo que Cindy y Gustavo deben andar juntos Cindy está por felicidades para Cindy a ver producción le quieres mostrar a Cindy que tenemos el día de hoy para que nos diga que obsequio se quiere llevar Cindy que quieres a ver Cindy tú diciendo que es lo que te quieres llevar el día de hoy quieres regalarle algo a papá y darle algo técnico o quieres como quien dice refrescarte un poco y llevarte un ventilador vamos a ver a ver Cindy 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 entonces vamos a ver decisiones vamos a ver yo me confundo las cosas que trajeron están muy buenas este ventilador aunque tenga aire acondicionado en la casa necesita poner un ventilador si es muy cómodo especialmente estar en la sala mirando un poco de tele Cindy es mujer y las mujeres siempre se toman más de uno o dos minutos la hora de elegir madre entonces Cindy que quieres que quieres cual de estas cosas y que no es Cindy solamente nos mira todos los sábados también Juan Carlos Cindy es una muy buena ahorita se hace top fan ahorita se hace top fan entonces Cindy dime que quieres de esas cosas que están ahí ahí está me imagino que le estés preguntando a Gustavo cual de las dos cosas quiere que excelente para poner extendable para poner el cero el celular el de carro felicidades felicidades Cindy mira que lindo acepto te vas a llevar el día de hoy para que puedas conducir y mantener tus manos en el volante está buenísimo wow 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 una vez que bien que bien pues entonces bueno eso es lo que usted se puede estar ganando felicidades felicidades a mí se lo puede regalar al día de sus padres Cindy se lo puede regalar a tu papá porque parece que mañana es el día de los padres así que este es mi primer año de los padres felicidad el segundo porque la bebe nació antes del año pasado claro mi niña nació el 25 de septiembre y ya mayo 25 de mayo ve ve mira me acuerdo mejor yo que ay mi mar a necia total le acabamos de celebrar el año a la beba hace como unas que tres semanas atrás me confundí bueno eso yo no sé por qué los hombres son más malos para recordar fechas muy malos entonces bueno esto entonces tenemos otros regalos más no se vayan recuérdense que si todavía no han ganado todavía tenemos más regalos ahí así que usted tiene que mantenerse ponga sus números asegúrese que ponga el número para que se lleve otro regalo y sin más entonces bueno aquí nos está poniendo producción que nos puede seguir si ahora no tiene tiempo para seguirnos nos puede seguir en facebook nos puede seguir en instagram y nos puede seguir en youtube ok como juan carlos carrera realto o juan carlos carrero o realto o juan carlos hago una combinación de esas palabras entonces bueno aquí estamos de nuevo cuáles son los datos estadísticos que usted puede estar sacando conclusión si es un buen momento o no para comprar de hecho ese era el tema del título no sé si producción lo voy a poner por arribita el tema del título de hoy es un buen momento para comprar bueno los números son los que hablan ¿verdad? entonces mira ¿qué tenemos acá en esta tabla? en esta tabla viene siendo el crecimiento de trabajo en Las Vegas en año tras año desde el 2000 al 2018 como pueden ver el crecimiento de trabajo y es lo que yo les digo el problema el tema de lo que las personas a veces no entienden es que Las Vegas Las Vegas es una ciudad que acaba de nacer no lleva un siglo todavía Las Vegas como aquel que dice como tal de todos los hoteles y todas esas cosas los hoteles todavía no tienen 50 años no, si comparamos la historia de Chicago a la historia de Las Vegas o de San Francisco o Los Ángeles a Las Vegas es un bebé todavía es algo muy muy reciente Nueva York entonces miren para que ustedes vean por eso es que se ve el crecimiento por acá porque esto es en porcientos hay más crecimiento en población porque muchas más personas vinieron en estos años para acá después cuando hubo la crisis bueno mira ahí bajó el crecimiento y bueno ahora se ha mantenido estable para que vean que no hay ningún indicador que diga que la cosa va para arriba para abajo no, no miren desde el 2012 para acá se ha mantenido ahí bastante que se yo que se cuándo todavía el crecimiento de empleo está por debajo de muchos otros momentos antes de que hubiese la crisis yo lo veo bastante estable y estamos bien los indicadores y recuerda en esa parte donde estaban los empleos altos nada más había solamente una industria sólida en esta ciudad que era el turismo que era el turismo y era el casino entonces ya ahora todo eso se ha diversificado 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 en otras otras industrias ok y ya solamente los casinos la parte turística acá representa solamente el 30% así es por las estadísticas que estamos viendo que yo creo que aquí nos lo dice así es este es el empleo crecimiento en los últimos 12 meses en las áreas donde se ha aumentado ajá exactamente entonces veamos que aquí Vila explícanos acá que es lo primero donde más incremento de empleo hay es hospitality que viene siendo la hotelería leisure ¿cómo se pronuncia eso Vila? leisure and hospitality and hospitality 7900 nuevos trabajos nuevos trabajos en hospital y eso viene siendo más bien lo que es el turismo el turismo ok que lo podemos mirar con todos los casinos nuevos que en este instante se están trabajando en el gobierno mira cuántos empleos y los empleos de gobierno son muy 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 buenos se pagan bien tienen mucha garantía mucho la construcción miren para eso solamente en el año pasado bueno en total 33 33 3900 o me muevo 33 33 mil ah ahí estamos ahí está 33 mil 900 nuevos trabajos hubo en este 2018 wow miren en educación también mira y eso es una cosa muy buena a mí me gusta esto de la educación ¿por qué? porque tenemos una fama muy grande de que Nevada está muy malo en lo que es la educación 49 de 52 es malísimo exactamente entonces pero mira hay muchos empleos que se están dando ahora que yo me imagino que este incremento de empleo en lo que es la educación por el crecimiento de población tiene que incrementar las escuelas sí pero bueno se están haciendo yo he visto que se están haciendo nuevas escuelas nuevos hospitales y entonces eso quiere decir que bueno va a haber más competencia a la hora de más requisitos quizás también a la hora de de controlar bueno los requisitos no es directamente proporcional pero por lo menos sí va a haber más se van a ver porque hay muchas yo estuve hicimos un video ya anterior a mente de cómo se medían las escuelas entre unas y las otras y bueno ya cuando hay más escuelas se van a medir más y bueno van a saber cómo es el sistema de comparación yo digo que mientras más personas más criterios tú tienes para compararte ¿verdad? así es entonces bueno vamos a la próxima slide que dice el desempleo el unemployment rate que viene siendo la el el desempleo el porcentaje del desempleo y bueno aquí estamos comparando que miren el azulito que están viendo el azulito claro es Las Vegas el área metropolitana de Las Vegas y acá estamos viendo que es los Estados Unidos o el desempleo en estos momentos está más alto que que la nación que Estados Unidos eso fue en el 11, 12 y el 13 que viene siendo que nosotros tuvimos el impacto uno de los impactos más fuertes aquí todavía estamos más altos todavía el desempleo acá está un poquito más alto que la media de los Estados Unidos y mire como estuvo acá también en ese tiempo esto eso te quiere decir que bueno estamos bastante pegaditos ahora en este momento se ve que Las Vegas está bien con respecto ya casi que está a la media de la nación vamos a la próxima gráfica y la próxima gráfica nos habla de qué Elvira del crecimiento personal de ingreso si lo traducí es el más fast el más fastest es el estado con más rápido incremento de salario en la nación estamos diciendo Estados Unidos Las Vegas es el estado donde más incremento tiene de salario eso nos está diciendo que mientras más incremento haya de salario la economía está mucho mejor entonces mira está Nevada como el estado número uno en Estados Unidos y cuando estamos hablando de Estados Unidos estamos hablando prácticamente del mundo mira porque yo considero Estados Unidos uno de los mejores países uno de los más fuertes económicamente podemos decir que tenemos la oportunidad de vivir en uno de los mejores lugares del mundo en este momento en este momento sí bueno y ahora viene una parte muy interesante esto es un mapa esto es un mapa que muestra todo las nuevas en dónde se están construyendo en dónde se están construyendo las nuevas cosas que se están haciendo ahora en Las Vegas todos los nuevos proyectos de Las Vegas son los mayores proyectos aquí dice Major Projects ok y entonces pum miren esto ahora sí bueno y esto va a ser el tema tenemos tenemos ya preparado un tema solamente para esto ¿por qué? un tema para esto es mucho es mucho lo que vamos a estar todos estos lugares todos los proyectos pero vamos por la arribita por la arribita los proyectos más grandes o de más inversión que hay ahora mismo producción aquí está el título para que pueda pero mírala cuando están proyectados todavía a terminarse entonces recuerda todos estos proyectos están en construcción o todavía no han empezado y cuando van a proyectarse en terminarse dice mira donde dice aquí como ves acá dice Under Construction está en estos momentos construyéndose si dice Plan es que se está planificando o hay muchos que están planificándose que todavía no empiezan el trabajo y aquí está la fecha donde se va a pensar que se va a construir ok entonces si puedes mirar Juan Carlos mira ese que tiene allí proyectado de Project Neon entonces el más caro que está en construcción en estos momentos se llama el Resort World Las Vegas ¿qué cosa es el Resort World Las Vegas? es el que está haciendo WING la expansión de WING y que viene siendo básicamente hoteles basados en diferentes partes del mundo tú sabes leer ese número mira léeme ese número ahí son billones 7 mil 7 billones 7 mil millones para aquellas personas que no saben 7 mil millones significa 7 billones 7 veces un millón dice producción dice valga la redundancia son 7 billones 7 billones ese Resort World de Drew de Drew el Drew es el Drew era antes lo que estaba parado sabes Elvira que yo bueno está planificado todavía no ha empezado por eso lo están viendo ustedes ven ahí bueno y este Resort Las Vegas está para el año que viene para el año que viene está previsto cerrar este del Drew todavía está planificado para el 2022 que se termine ya está terminado desde que yo vine acá a Las Vegas yo estoy viendo ese edificio sin nada de trabajo exactamente y el problema fue que hay un documental he leído documentales muy buenos sobre el Drew los inversionistas que fue lo que pasó que fue lo que pasó con el Drew empezaron pidieron mucho dinero prestado y cuando ya estaban en producción la economía clasó y bueno de ahí para allá después pasó a varias otras personas lo compraron y después se mantuvo bueno la cosa es que ya van ya están planificando para el 2022 se va a tener terminado ese proyecto Jackie Robinson Arena and Hotel Project ¿sabes qué es Elvira? ese sí no sé cuál es Juan Carlos ese sí no he tenido muy research te cuento ya te digo todo esto va a ser solamente un programa voy a hacer para decir todos los proyectos nuevos que le va a dar a usted idea de dónde tantos millonarios que están invirtiendo acá en Las Vegas y bueno para que conozca todas las proyecciones porque hasta yo me estoy enterando de mucho me lleva un poco de tiempo porque tengo que hacer research aunque vivamos acá no podemos ver todas las cosas no sabemos pero aquí estamos uno por uno y son casi 79 grandes proyectos que se están haciendo en este momento y les voy a decir en cuántos billones está estimado eso a mí me tocó mirar el de la convención en la expansión de la convención fui a downtown para verlo no te me brinques tan rápido sí coge continúo continúo este del Drew son 3 billones este de Jacky Robinson harina es algo parecido al hotel este al harina pero va a ser también con un hotel Timóvilo harina entonces está planificándose porque se piensa que está muy parecido y que bueno por eso lo pusieron para el 2020 en el spring lo pusieron para el 2020 no sé dice que está planificado pero bueno ahí a lo mejor va puede haber un cambio todavía ahí está en planificación eso la planificación se va a terminar el día en este 2020 ok me imagino yo que sea así las Vegas Stadium por supuesto de lo que más habla todo el mundo por ahí que vienen toda esa cantidad de millonarios a poner esos millones acá y a que vengan todos los estados por acá a ver cómo va a traer dinero de ese cuenta no sé no sé en México Elvira pero el deporte nacional en Cuba es la pelota no sabes cuál es tu deporte el deporte nacional en México el fútbol el fútbol acá en los estados unidos es el fútbol pero americano si el fútbol nosotros para México y la pelota cuando dices pelota ¿qué pelota? Béisbol Béisbol ah ok si te digo la pelota pues el fútbol también tiene una pelota no 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 el béisbol entonces es que tú nunca oyes que decir no vamos a jugar a la pelota cuando vas a jugar fútbol si pero para mí cuando me hicieron jugar a la pelota eso significa que vamos a jugar ya me muestra que tú nunca has jugado ni pelota ni fútbol me acabo de jubilar hace dos años atrás de jugar fútbol así que bueno hay que estar acostumbrado al tema en inglés béisbol entonces Jacky Las Vegas Stadium 2 billones 700 mil millones y se va a terminar en el 2020 el estadio ok y bueno vamos a decirle solamente los 5 primeros y Las Vegas Convention Center también que traen muchas personas de todo el mundo millonarios de todo el mundo a esas convenciones 1 millón 400 mil le vamos a enseñar fotos y todo de todas estas cosas Las Vegas Convention Center Union Village es en Henderson una proyección nueva y también tenemos este Henderson West también en Henderson bueno muchas proyecciones que le vamos a estar enseñando con fotos y con todos todos los artículos que hay en este momento sobre eso para que tengan idea y en palabras sencillas que significa todo esto Juan Carlos miren miren estos otros slides y este es otro hay algunos que todavía de una que no está terminado todavía cuánto se va a gastar en estas proyecciones hasta ahora hay 24.4 billones sin contar estas que todavía no están determinadas hay una razón de casi 20 algo proyectos que todavía no se sabe cuánto va a costar ese proyecto pero hasta ahora hay 24 billones que es 24.000 millones en este momento se está haciendo entonces mis amigos entonces mis amigos si nosotros que somos latinos pobre yo me consumido humilde y pobre estamos comprando una casita ¿eh? se imagina si estas personas que están gastando tantos millones y están haciendo casi todo casi todo son las proyecciones son para 2020 hay algunas si se fijan que son para 2024 acá mira acá está para 2028 2024 2020 2022 si estas personas que están gastando tantos millones piensan que la economía va a caer y si debe caer pero el ajuste debe lo que va lo que va a hacer es el incremento de el incremento de crecimiento de la economía va a disminuir al nivel de crecimiento porque ha estado creciendo este 2000 en este 2019 se va a hacer el récord récord de crecimiento de la economía en más de 100 años por ahí hay un dato estadístico que no sale acá pero hay un incremento en más de 100 años lo tengo por ahí ya llevamos una hora lo está diciendo Provisión ¿cuál es el porcentaje de las casas que han subido en este año en comparación al 17 al 18 miramos que era 18.8 en crecimiento de valor de cáncer ahí vamos ahí vamos allá ahí vamos allá pero lo que quiero que ustedes vean es que si tantos millonarios están invirtiendo acá no ha habido tanta inversión en este estado como hasta ahora ¿qué quiere decir? más trabajo Hansen más personas todavía no hay rifa todavía porque esto nos queda unas cuantas slides esta información muy importante que no quiero que las personas vamos a hacer esto en dos videos ok pero todavía nos queda mucha información que quiero que ustedes tengan en consideración porque si esto es lo que todavía no sabe no se ha decidido todavía en comprar yo posiblemente compre otra casa este año también o el año que viene porque van a subir ya el comentario es que van a subir los intereses las estadísticas de que suban los intereses y en este momento ¿cómo están? están muy bajos están mucho más bajos que el año pasado en este tiempo wow estamos hablando del año pasado en este tiempo estábamos mirando que estábamos a un 5 y un 4% por ahí y ahorita la tasa de interés vamos a decir average ¿verdad? está como en el 4 y medio así mismo es entonces bueno producción si me ponen las presentaciones todavía porque vamos a estar dando muchas más estadísticas es buen momento para comprar y esto lo está diciendo ok vamos ahora a hablar sobre que Las Vegas aquí por las estadísticas nos dicen que Las Vegas es el estado con más rápido crecimiento en apreciación es decir que las casas han crecido en apreciación es el número uno en otras palabras Las Vegas es el estado donde las casas han subido más rápido el precio punto y seguido punto y apático como dicen Las Vegas es donde más rápido está creciendo el precio de las casas el aumento del valor de las casas ha subido se ha mantenido y ahora estamos comprobando a la nación estamos a un 15% de validez exactamente como anual como incremento anual ok y bueno vamos a esta otra gráfica donde dice que traduce ahí Elvira House Price Index Growth quiere decir que el valor el aumento de valores de las casas comparadas con otras áreas metropolitanas exactamente en este momento el incremento de las casas aquí en Las Vegas es más alto bueno acuérdense que esto es el 2018 ok estamos hablando del 2018 del tercer cuero del 2017 al tercer cuero del 2018 es esta estadística que están viendo acá en esta estadística dice que Las Vegas superó a todas las áreas metropolitanas son el número uno el número uno otra vez y que quiere decir porque quizás Las Vegas todavía está muy bajo comparado con otros y vamos a enseñarle una tabla ahora que les va a enseñar esto porque usted puede pensar déjame usted puede decir bueno si está creciendo muy rápido puede ser una burbuja puede ser que sea que estamos sobrepagando por la casa sobrepagando no quiere decir que son las más caras sin embargo no quiere decir que son las que más rápido están creciendo pero no son las más caras y para muestra les enseño la próxima diapositiva que la próxima va a estar hablando del precio promedio del precio promedio de las casas por estados ok precio promedio por estados porque fíjense cuando tú veas nosotros por ciudad áreas metropolitanas sí disculpa por áreas metropolitanas gracias por la corrección somos los que más rápido están creciendo pero no somos los más caros mira quién es más caro ¿qué cree? San Francisco la área donde somos nosotros claro ahí con el tralí todo con el San Francisco ha sido San Francisco una ilusión chévere tienes que ir a San Francisco yo fui a yo fui a San Francisco yo creo que no no he ido a San Francisco qué pena qué pena pero miren miren el promedio de las casas en ese San Francisco es de un casi un millón es el promedio de las casas mira tú viviste en San Francisco tú viviste ahí yo viví en Fremont California y todo el tiempo me la pasaba en San Francisco está herindísima wow sí y lo más divertido es tomar los trenecitos esos que se va de ahí tenemos que planificar un viaje en un plano sí así es Alcatraz claro yo tenía iba a planificar un viaje una vez y lo suspendimos San Diego es la segunda ciudad más cara de los es decir lo más cara de donde las casas están más altas como promedio ¿sabes por qué San Francisco es una de las más altas? ¿por qué? porque en San Francisco es el second exchange de los Estados Unidos está uno en New York y está uno en San Francisco el intercambio de mercancías ¿y por qué entonces será San Francisco el primero? porque en este momento San Francisco está muy fuerte en la economía en California ¿por ahí está todo? sí eso será porque hay un puerto hay que analizar eso después con los puertos y todo ¿no? el exchange quiere decir ¿sabes como el mercado en New York se intercambia en el stock exchange? San Francisco tiene el stock exchange y tiene también el Federal Reserve también después tenemos a Los Ángeles después tenemos a Seattle Boston Denver New York Washington Portland Sacramento y ¿quién iba a imaginar que las casas en Portland estaban más altas que aquí en las casas? mira en Miami las casas son más más caras que acá Baltimore y después que vienen Las Vegas después que vienen Las Vegas estamos dentro de las 30 más grandes las más grandes áreas metropolitanas nosotros estamos prácticamente casi que en el medio y yo diría que no somos las más fíjense que estas de acá están bastante estamos casi iguales casi iguales a todas además no hay mucha no como mira la diferencia que nos lleva San Francisco acá entonces y eso por eso es que las personas de California están viniendo para acá por eso el 27% no 27 mil personas disculpa 36% en el 2018 venían y son de California porque es difícil imagínense los latinos allá como tienen que ser rentados o tienen que para clasificar 4 o 5 personas pero créelo o no el porcentaje de renta versus el porcentaje de personas que tienen casas en California es más alto que aquí en Las Vegas porque nosotros hemos mirado las gráficas y 47 personas están rentando el porcentaje el porcentaje es 47% de renta aquí 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 en California tenemos que ver el número pero la última vez que lo miré era como el 27% hay que ver pero bueno no sé vamos a la próxima tabla entonces esta es Housing Opportunity Index ¿qué quiere decir esto Olvira? Housing Opportunity Index en esto básicamente es la oportunidad que tiene usted de comprar la casa es decir compara el valor de la casa o el precio de la casa versus la cantidad que usted está recibiendo en ingreso en dinero entonces como pueden mirar en el 12 fue la oportunidad más alta porque en el 12 fue cuando las casas estaban más bajitas también más bajas esto es una relación entre precio de casa y salario y salario correcto entonces da secuencia que en el 2007 miren para que vean y esta tabla es súper importante y quiero que la miren ahora esta tabla les va a decir el punto clave esto es el pollo del arroz con pollo fíjense para que ustedes vean miren el 2007 que la economía estaba ahí al punto de reventarse estaba un 13% y en 2008 pum entonces esto indica que aquí la persona las casas estaban muy altos de precios y las personas estaban muy bajos el salario estaba mucho menos que ahora ¿me entiendes? entonces mira después acá quizás no quiere decir que el salario aumentó pero sí que el valor de la casa bajó exacto y aquí estamos bastante bien 47% casi 50% estamos bien a la mitad muy sólido muy sólido muy sólido esto nos está diciendo que estamos bien que los precios comparados a los salarios eso es porque mientras más salario vaya pues los precios de la casa también suben pero estamos casi 50% yo diría que estamos súper bien la economía está bueno yo creo que esa era la última slide que ahí vamos a ver en el día de hoy y vamos a pasar entonces yo sé que dormía muchas personas que no le gustan los números pero vamos a pasar a la rifa vamos a ver quiénes están por ahí dice no sé pero el salario aquí no es tan alto me está diciendo Rafaela bueno tiene Rafaela razón no somos el más alto del país pero no somos tampoco a comparación otros estados el más bajo en relación del precio de la casa lo que estamos recibiendo es por eso que se dice que es la oportunidad del 47% que tiene usted para poder comprar su casa es muy razonable así exactamente entonces bueno esta estadística la vamos a seguir pronto así que manténganse conectados porque le vamos a estar hablando de otras muchas cosas interesantes son 56 slides y solamente fuimos a ver 27 y aquí están los regalos que quedan tres números del 1 de 75 y me imagino que muchas personas se fueron así que le va a dar oportunidad a muchas otras a que se pusieron estas personas que acaban de poner los números como Manuel Molina saludos por ahí el que se queda hasta el final es el que se queda están todos los números llenos así que el que entre 59 y 69 o solamente dice el producción que está en 59 y 69 que numerito es eso todos los números están llenos pero tenemos a 20 personas conectadas así que tiene toda buena oportunidad de la vida entonces producción me pone a Elvira por ahí porque después dice no Elvira sacó el número del bolsillo ya tenemos el número ok cuál es el número no acepta oh ahí lo estoy viendo 73 lo vimos 73 sí salió mirando la cámara el día de hoy hola hola quién es quién es quién es a ver producción dinos y en lo que producción nos dice dice Martín Liranza por acá Martín Liranza muy buena información ahora aprobaron un proyecto para elevar el salario mínimo a 12 sin beneficios y 11 con beneficios y un plazo de 5 años se van a alcanzar esas cifras exactamente Martín gracias por esa información si lo habíamos visto Martín compró con nosotros exactamente y ahí estudia finanzas él fue muy interesante cuando dice su presión oh sí me encantó ahí va el grado Ana Mesa Ana Mesa es una de las personas que dice que el que persevera triunfa porque siempre está ahí con nosotros siempre así que saludos felicidades dice eso en el estado de Nevada dice Martín Liranza así mismo es una parejita muy inteligente creo que doctor creo que era fue doctor en Cuba es doctor bueno fue doctor en Cuba yo no estoy diciendo que que perdió la licencia cuando vino acá pero en Cuba fue ejerció su profesión Ana Mesa ahí está que quiere Ana Mesa a ver Ana dinos que te vas a llevar el día de hoy aquí está aquí estoy ya Ana Mesa debe serse casi que top producer mira top producer top fan ahora estás todo enredado Carlos vamos a contar los 100 ni en inglés ni en español ya 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 se está haciendo el día de los padres este este el día de los padres me lo voy a afectar pero mira te olvidaste del cumpleaños de la beba no sabes que nos vamos para ir para una piscina pidió y todo piscina los audífonos dice Ana Mesa ya pidió felicidades mira Juan Carlos para que veas aquí está los brutusitos de Ana Mesa felicidades felicidades y solamente por aprender y compartir Ana espero que hayas compartido y si no todavía tienes chance porque nos quedan 5 minutos para terminar este video eh déjeme producción quiero un momentito que me pases a a los slides ok pasen un momentito a los slides miren todo lo que le falta por nos falta por enseñar así que miren todo esto nos vamos a hablar sobre Gross en varios 2005 todas estas gráficas que tienen muchísima buena información vamos a estar hablando en la en la próxima en el próximo video mira Release Price Appreciation ¿dónde? Equity oh my god tanta información number wow wow eficiencia mon yo creo que las personas que están dudando si es realmente buen tiempo para comprar después de esta análisis creo que van a tomar su decisión nada más que han visto la mitad de las cosas la mitad de las cosas y son muchos indicadores que usted tiene que analizar en realidad para decidir si va a comprar o no entonces bueno eh si usted es la persona igual que yo que le gustan los números y que no me voy por quien haya comprado sino por cuáles son los números bueno recuerde que los martes martes a las 10 de la mañana tenemos el próximo video jueves a las 12 del día y los sábados a las 3 de la tarde a la hora de Lola entonces bueno ahora si colorín colorado que vas a hacer mañana Elvira mañana nosotros nos vamos fuera de la ciudad como todos los domingos ya sé Elvira ustedes no conocen el segundo nombre de Elvira se llama Dora la exploradora por eso tengo el corte de pelo así entonces sí y yo bueno yo me voy por una piscina mañana me voy bueno dice producción nos vamos si ya está planificado todo el equipo de Juan Carlos Carreras nos vamos por una piscina y el que adivine para dónde nos vamos nosotros los invitamos a comer unas carnitas que va a producir producción tiene para adivinar y si adivina entonces bueno nos manda un mensaje nosotros le decimos y le vamos a decir porque ya ya nosotros colorín colorado este cuento se ha acabado nos vamos a a ayudar a más personas que tenemos que llamar tenemos que venir trabajando más personas estuvieron llamando acuérdense martes a las 10 de la mañana donde vamos a estar enseñando videos de las personas que ganaron la reservación este fin de semana así que colorín colorado este cuento se ha acabado nos vemos en el próximo video gracias mira no me muestro no me muestro no me muestro me muestro espero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.